Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 26 de marzo. Es martes de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Lejos de aminorar, podemos decir, la marcha de esta ascensión cuaresma, el evangelio de hoy prosigue en una línea de exigencia muy marcada. Se trata de amar y servir. Servir y amar. Y en esa propuesta, hoy podemos decir que después de escuchar el texto del evangelio del hijo pródigo, pues hoy continúa en esa misma línea, pero atornillando si cabe un paso más adelante. Con expresión de los jóvenes de hoy, podemos decir que este evangelio es un evangelio cañero. Mete mucha caña, ¿no? Si el Señor nos estaba invitando siempre a pedir perdón a Dios, ahora Jesús nos presenta otra consigna. Que sepamos perdonar nosotros a los demás. La pregunta de Pedro es razonable según nuestras medidas. Le parece que ya es mucho perdonar siete veces. No es fácil perdonar una vez, pero siete veces es el colmo, ¿no? Y recibe una respuesta que no se esperaba. Hay que perdonar setenta veces siete, o sea, siempre, siempre. La parábola de Jesús, como todas las suyas, expresa muy claramente el mensaje que quiere transmitir. Una persona a la que le ha sido perdonada una cantidad enorme y luego, a su vez, no es capaz de perdonar una mucho más pequeña. Pues eso expresa que hay un corazón raquítico, ¿no? Hay si Dios aplicara con nosotros la medida que nosotros aplicamos con los demás. Y eso es precisamente la conclusión del evangelio de hoy, ¿no? Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Lo cual no quiere decir que Dios tenga un corazón rácano o un corazón raquítico o que se asemeje a nuestra manera de perdonar. Pero en el fondo es una exigencia y un plus para que nosotros no nos contentemos simplemente con un perdón mísero o un perdón simplemente acomodaticio, ¿no? Podemos decir como oración personal nuestra, por ejemplo, después de la comunión, el salmo de hoy. Señor, recuerda tu misericordia, enséñame tus caminos, haz que camine con lealtad. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Pero tenemos que recordar también la segunda parte del programa, saber perdonar a nosotros a los que nos hayan podido ofender. Perdónanos como nosotros perdonamos. Como decimos en el Padre nuestro cada día, ¿no? Para pedir perdón debemos mostrar nuestra voluntad de imitar la actitud de Dios que nos perdona siempre. Se ve que esto del perdón forma parte esencial del programa de cuaresma, porque ya va apareciendo muchas veces en las lecturas. Preguntémonos, ¿somos misericordiosos? ¿Cuánta paciencia y tolerancia almacenamos en nuestro corazón? ¿Tanta como Dios que nos ha perdonado a nosotros muchas veces? ¿Podría decirse de nosotros que luego no somos capaces de perdonar las cosas pequeñas e insignificantes? ¿Somos capaces de pedir realmente perdón de corazón y de verdad? La cuaresma es tiempo de perdón, de reconciliación en todas las direcciones, con Dios y con el prójimo. No echemos mano de excusas para no perdonar. La justicia, la pedagogía, la lección que tienen que aprender los demás. Dios nos ha perdonado sin tantas distinciones. Pues perdonemos también de verdad, con amor, sintiéndonos nosotros mismos perdonados por Dios. Encontré esta oración de Ignacio Larrañaga que me parece muy bonita. Señor Jesús, entra dentro de mí. Toma posesión de mi ser. Calma mis hostilidades. Dame tu corazón pobre y humilde. Quiero sentir por esa persona que me ha ofendido lo que tú sientes por él, lo que tú sentías al morir por él. Puestos en alta fusión, tus sentimientos con los míos. Yo perdono juntamente contigo. Yo amo, yo abrazo a esa persona. Ella, tú, yo, una misma cosa. Yo, tú, ella, una misma unidad. No perdonamos solos, perdonamos con Cristo y Cristo con nosotros. Y eso es muy, muy importante. Reconocerlo, vivirlo, saberlo. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Como el Señor nos perdona, perdonemos. Hoy celebra la iglesia la memoria de San Braulio de Zaragoza, obispo y escritor. Se conocen muy pocas cosas de él de una manera certera. Les invito, como tantas veces, a ir al buscador y allí, pues, a investigar acerca de este santo. Un santo hispano, muy cercano a nosotros y que realmente, pues, fue un hombre que vivió, pues, en su época, que hizo todo lo posible por mantener la unidad en su diócesis, que escribió, que indagó. Pues, demos gracias a Dios por la vida y la obra de San Braulio de Zaragoza. Os deseo muy buen día. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Amén.